Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar ¡Muy bienvenidos! Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Estuvimos con una empresa especializada en riego por pivot y conversamos sobre las características y beneficios de sus sistemas. Conversamos sobre la implementación de procesos de agricultura de precisión en una importante empresa nacional. Nos entrevistamos con un especialista que nos informa sobre el tratamiento de fluentes lecheros en el estado de California. Estuvimos con una empresa especializada en riego, representante de una reconocida fábrica de pivots y sistemas de riego del estado de Nebraska en Estados Unidos y que produce una amplia variedad de equipos desde los tradicionales pivots hasta sistemas de avance frontal. Con ellos conversamos sobre las características de sus sistemas destacados por su impulsión hidráulica, además de los diferentes componentes que facilitan su traslado y que posibilitan una máxima precisión y economía en la distribución del agua. Mi nombre es Lucía Ollenex, trabajo en Hernán Manrique, Sociedad Anónima. Soy técnica en producción agropecuaria. Trabajo en Hernán Manrique hace casi tres años. Nuestra oficina está en Pilar, Buenos Aires. Básicamente nos dedicamos a la venta de equipos de riego por pivote central. La marca que representamos en Argentina es la marca TL, originarios de Nebraska. Ya estamos en el mercado hace más de 25 años y la empresa tiene más de 60 años en el mercado en lo que es sistemas de pivotes y especialmente pivotes hidráulicos. TL es líder en el mercado en la venta de pivotes centrales, específicamente hidráulicos, a diferencia del resto que son todos eléctricos. Básicamente por la tecnología superior de los equipos, la simpleza del equipo y la robustez del equipo que es líder en el mercado. Nuestros equipos son hidráulicos, constan de una bomba hidráulica accionada por un motor, ya sea diésel, eléctrico o a gas, que es lo que hace accionar el equipo y las válvulas y los motores hidráulicos en cada una de sus ruedas. Tenemos la opción de fijo y transportables. Los equipos fijos son los que siempre quedan en la misma posición. Los equipos transportables son los que cuentan con gatos hidráulicos en cada una de sus torres, haciendo mucho más fácil el traslado de un equipo de una posición a la siguiente. A diferencia de los equipos eléctricos, al ser hidráulicos, su movimiento es continuo, no de arranque y frenado como sí lo hacen los eléctricos, lo que se traduce en un menor desgaste de las masas que no sufren ese constante apagado y encendido de su movimiento. Otra ventaja muy importante es el tema del sistema eléctrico y los cables, que son muy riesgosos porque corren un alto voltaje y se necesita de persona calificada. Y otra cosa muy importante en nuestro país es el robo de cables, que si se roban en plena campaña, eso implica que no se puede seguir regando. Esto no ocurre con nuestro sistema ya que no hay ningún cable ni hay electricidad que corra por nuestro equipo. Es todo accionado hidráulicamente, cuenta con válvulas de alineación en cada una de sus torres, haciendo que el equipo siempre se mantenga derecho, a diferencia de los eléctricos, que por su principio de movimiento de arranque y frenado, constantemente una torre tiene que seguir a la otra para poder mantener la alineación, haciendo que su movimiento no sea continuo, lo que se traduce en un mayor desgaste de las masas que se traduce en mayor costo de mantenimiento. Siendo que el nuestro, al no tener todo ese desgaste gracias al movimiento continuo, requiere muy poco costo de mantenimiento. Previo a la campaña, solo se necesita cambiar un repuesto de filtro de aceite y eso es el único mantenimiento que requiere. Una vez que el equipo se instala, el mismo aceite es el que dura por toda la vida del pivote, nunca se necesita reemplazar ese aceite. Una gran ventaja de nuestros equipos es que en equipos transportables, cuenta con gatos hidráulicos en cada una de sus torres, lo que hace mucho más fácil el traslado del equipo de una posición a la siguiente. Simplemente hay que ir a la última torre, donde se encuentra el comando de velocidad, poner el equipo en cero velocidad, se bajan los gatos hidráulicos, el equipo se eleva, se libera una tuerca donde se pueden girar las ruedas, se liberan las masas para que la rueda quede libre, se vuelve a bajar la torre entera y así se sigue hasta la torre siguiente, hasta que todo el equipo queda con sus ruedas perpendiculares a sus ejes y puede ser trasladado a la posición siguiente. Esto es una gran ventaja porque en menos de media hora ya se puede estar regando en el lote siguiente, lo que normalmente con los equipos eléctricos llevaría más de dos a tres horas para poder regar en la siguiente posición. Todas estas características del movimiento continuo hacen que haya una mejor aplicación en la uniformidad de agua, lo que es muy útil cuando se aplican fertilizantes, ya que generalmente se usan en una vuelta, entonces al ser movimiento continuo hay una aplicación uniforme en todo el círculo. Hay menor rotura del suelo al no arrancar y frenar constantemente y al ser movimiento continuo, y hay un menor desgaste de sus partes. Esto genera un bajo costo de mantenimiento y mayor vida útil. Desde 1894 junto al campo argentino, aportando la tecnología y el respaldo que solo John Deere puede ofrecer. Estuvimos, estamos y estaremos. Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo campo de precisión. Campo de precisión.